Tu cuerpo y tu camino encima, volando como necesitas Siempre vas a ser mi abriga, mi boquita, mi abriga Ella quiere beber, ella quiere bailar Si no me la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo de fallo y por eso se va a rompear Ella quiere beber, ella quiere bailar Si no me la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo de fallo y por eso se va a rompear Ella quiere bailar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!